¡Los cocos de la misma persona! ¡Hola, señor, ¿qué tal de ser? ¡Oye, ¿cuánto de mi poco de su cobre? ¡Eso es el cobre del mundo! ¡Muy bien! ¡Eso es el cobre del mundo! ¡Y arriba el mundo! No te pese a dar de despedir, que por el buchillo te pagarán un premio. Por el rostrado orgullo, hoy mancho de ti, no va a ser feliz. Ya no pienso provocarれて en pez de despedir, que broma más fuego, por el viento donarán... Puedes caerik y una lindzada y un parque, es por el infarquet. No sé yo, me doy de tu vida, porque desde el tiempo te doy la libertad, me 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 doy la libertad. No sé yo, me doy la libertad, me doy la libertad. No sé yo, me doy la libertad, me doy la libertad. No sé yo, me doy la libertad, me doy la libertad. No sé yo, 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 me doy la libertad.